Ya que emprendimos el camino a la batalla Nunca debemos detenernos a tantas trampas Que siempre pone el enemigo en el camino Para quitarnos el deseo más querido Hay que tener gran valentía y sentimientos Y un corazón lleno de amor, lleno de paz Para decirle a tanta gente que se pierde Que solo Dios les puede dar lo que hoy no tienen Hay tanta gente que se pierde sin saber Que hay una fuente de esperanza y nueva vida Que fue encarnada para morir por sus pecados En una cruz donde allí fue crucificado Allí murió por ti y por mí Frente a aquel pueblo Que le injuriaba y le castigaba sin piedad Y por sus labios transitaron unas palabras Que fueron muestra de su amor y gran bondad No te rindas Aunque sientas que tu vida se te acaba Y aunque digan que tu vida no está en nada Sigue en pie y caminando No te rindas No te rindas No te rindas No te rindas Porque al final de esta batalla Tendrás Una corona y una vida Eterna Para siempre Jamás Sigue adelante Caminando Sigue en pos Con paso firme Caminando Y sin temor Que aunque adelante Habrán tropiezos Alrededor Pon tu confianza En las manos del Señor Que en los momentos de dolor Te sostendrá Te ayudará Te ayudará Si te sientes desmayar Y si tu camino oscuro está Fiel estará Y con su luz te alumbrará Te alumbrará No te rindas No te rindas No te rindas Aunque sientas que tu vida se te acaba Y aunque digan que tu vida no está en nada Sigue en pie y caminando No te rindas No te rindas Porque al final de esta batalla Tú tendrás Una corona y una vida Eterna Para siempre Jamás Pero no te rindas Un LATED Gracias por ver el video.